¿Y bien, doctor? Valeria, ¿por qué piensa usted que está embarazada? Bueno, he tenido malestares, retrasos... Bueno, pero eso no es ningún motivo para sospechar de un embarazo. ¿Ha tenido usted relaciones sexuales últimamente? Bueno, yo... Sí, sí, la escucho. Ha llegado a mi vida un hombre y, bueno, hemos tenido relaciones. Por eso fue que yo pensé que... No, 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 mi querida Valeria. Siento decepcionarla, pero no está usted embarazada. Está usted empezando su menopausia, que es una cosa muy distinta. Buenos días, Rosalinda. Adelante, licenciado. Pase. Te juro que todavía no lo puedo creer. ¿Así que te vas? Sí, he tomado la decisión de retirarme. Solo vengo a decirte que si algún día decides... No, licenciado, no hay marcha atrás. Me voy a dedicar a mi hijita y a tratar de ser feliz. Está bien, no insistiré. Solo quiero que sepas que en mí siempre tendrás a un amigo. Lo sé, muchas gracias, gracias, gracias por la oportunidad y por todo el apoyo que usted me brindó. Gracias. He pasado una de las peores vergüenzas de mi vida. Y todo por tu culpa. Por hacer caso con tus estúpidas sospechas. Pero, mi rey, Inís, yo solo quería prevenirte. De veras, pensé que podías estar embarazada. ¿Te imaginas cuando Riverol empezó a hacerme preguntas íntimas? ¿Puedes por un momento imaginar el bochorno que pasé al tener que confesarle que... Que tengo un amante. ¿Y eso qué tiene de malo? Cualquier mujer tiene el derecho. Y más con un mango como yo. Que no se dan en maceta. Ay, suéltame, imbécil. Estoy como para soportar tus estupideces. Ya me estás hartando. Mi rey, Inís, no me digas eso. Mira que me lo puedo creer y entonces... Yo no... ¿Bueno? ¿Valeria? Soy Florentino. Necesito hablar cuanto antes con usted. A solas. Sí, sí, es urgente, muy urgente. ¿Y si me niego? Más vale que no lo haga. No le conviene. Le repito, es urgente, muy urgente. Pero debe ser a solas, Valeria. Gracias. Gracias.